Es que me vas a dejar para ver si así te ruego Si dices que ya te vas, mejor no lo andes diciendo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Jamás me gusta rogar, ni favores ni dinero Me gusta la libertad, para hacer lo que yo quiero En poca le voy a la, pues con él las nunca pierdo Si crees que te he de rogar, te equivocas hermosura Soy como el águila real, solo habito en las alturas Y aunque me espine el no paz Me gusta cortar las tunas Jamás me gusta perder, ni en amores ni en el juego Solo para me ha de ser, el amor al que me entrego Y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo